¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis súper, súper bien. Y en el vídeo de hoy me vais a acompañar a decorar mi casa con el espíritu navideño. Estamos a un pasito de diciembre. Yo normalmente pongo las decoraciones alrededor del 1. Bueno, por mí las pondré antes, pero mi familia no me deja. Yo vivo mucho el espíritu navideño. Pero bueno, en este vídeo básicamente me vais a ver colocar el arbolito de navidad, las cuatro decoraciones que pongo por mi salón y también las decoraciones que pongo en mi habitación, que ya estáis teniendo un poco de spoiler. Así que nada, me dejo de enrollar y vamos con el vídeo. Pues bueno chicos, nos disponemos a montar el arbolito de navidad. Como lo veis ya lo tengo aquí. Mi árbol es obviamente artificial. Yo vivo metro y medio y es un poco más alto que yo, así que debe de estar unos 65 por ahí, unos 70. Y mi sueño sería tener un arbolito un poco más oscuro de estos que están como nevadito, no blanco, nevado. Pero por ahora es el que tengo. Ya lo puse ayer porque tenía que mover unas cosas del salón. Solo está puesto las luces, así que ahora vamos a decorarlo. He puesto en la mesa todas las decoraciones, así que ahora os la enseño. Son decoraciones que tengo de otros años, o sea, no os puedo decir dónde comprarlas, pero bueno, os digo de dónde es cada cosa y vais a mirar a ver qué tienen este año. Bueno, básicamente he estado un poco clasificando. Entonces, esto sí que es nuevo, que lo compré en un outlet del corte inglés. Creo que costan como 3 o 4 euros cada uno y me salieron a 1 euro. Como veis, los colores son como doraditos, blancos y luego tengo los toques en rosita. Y bueno, cogí estos porque me pareció monísimo, los arbolitos de navidad. Luego, estos también son nuevos de este año, que los cogí en la superpapelería, pero bueno, podéis ir a alguna tienda de ese estilo que también tiene cosas de navidad. Venían en pareja y creo que cada dos costaban 2,50. Luego, la estrella del árbol es de Primark, pero no de este año, de otro. Y todos estos lacitos y estas cositas básicamente son de un bazar. Y luego, aquí tengo lo que son las bolas, que ya veis los toros que tiene. Estas estrellas, la verdad, las tenemos esas hace un montón y no tengo ni idea de dónde es. Pero estas no son de un bazar, entiendo que sean, seguramente sean de algún sitio o una tienda de decoración. Y bueno, estos son como los adornos bonitos. Luego, ahí tengo las bolas. Bueno, estas piñas las compré para otra cosa. Y luego, este año me apetecía mucho, pero una guirnalda, yo nunca he puesto guirnalda en el árbol y me apetecía de este estilo. La miel la compré en el bazar ayer. Me costó creo que 1,80. Sí, ¿veis? 1,80 cogidos. Creo que con uno me va a llegar, pero bueno, por si acaso. Así que nada, os voy a dejar fijos. Este es el arbolito. Me gustaría tener más luces, pero por ahora solo tengo esta tira porque las otras son como azuladas y no me gustan. Estas son como doraditas. Y me falta también coger algo para tapar la base porque me pone un poco nerviosa. Pero bueno, vamos a ver qué tal queda la guirnalda porque no he puesto nunca. Bien, entiendo que la guirnalda tengo que empezar por arriba. Me hubiese gustado. Yo sé que las hay como que tienen alambrito, pero bueno, por 1,80 que me costó, tampoco le voy a pedir más. Así que no sé de cuántos metros es. Ah, 2,7. Pues yo creo que me llega de sobra, no sé para qué cogidos. Pero bueno, por 1,80 tampoco iba a arrecar, eh. ¡Uy, ahí tío! Me falta otra tira. Nada, me gozo un pozo. Qué tristeza más grande. Voy a poner mi bolitas. Bueno, bolitas. Voy a poner primero las que son bonitas, por así decirlo, las que os enseñé antes y luego relleno con las bolitas. Así que nada, voy a empezar con las nuevas, que son las que más me gustan. Estoy súper orgullosa de cómo me está quedando. Me da un coraje lo de la guirnalda, pero bueno. Ya he puesto lo que son los adornos bonitos. Algunos eran muy largos, le he tenido que dar varias vueltas. Pero bueno, hay que tener en cuenta que mi árbol se ve tanto desde el frente, como desde este lateral que está el sofá, como desde este lateral cuando estamos comiendo. Así que tengo que ponerlo bonito por todos lados, menos por atrás, que ahí no se ve mucho. Así que nada, voy a rellenar con las bolitas de colores y ya acabamos. Lo estoy haciendo súper rápido. Ah, falta poner el adorno más importante. Esto me hace mucha gracia. La hice yo creo que en primero de primaria en mi clase de manualidades, que iba a ser actividades extraescolares. Es una bola de... yo creo que la hice con papel de periódico. Tiene mogollón de purpurina. Perdió la pobra hasta el gancho. Pero la pongo todos los años porque, no sé, me parece especial. La pongo por ahí metida en el medio. Ni se ve. Hoy un poco feocha. Pero no sé. Para mí que no sé, me parece especial tenerla. Bueno, una vez terminado el árbol, matabichos. ¿Por qué? Pues porque todas estas cositas están guardadas en la finca y he visto cosas moverse. Así que primero las he rociado todas con esto. Vamos a lo que estábamos. Todas estas decoraciones no son ninguna de este año. Fui a Primark, que es donde encuentro bastantes cosas normalmente, pero era como todo muy de Disney. O sea, tenían como la colección de Stitch pero navideño, con muchas cosas de Mini Mickey y no tenían como figuritas que normalmente tienen algo. Así que nada, os voy a enseñar más o menos lo que ponemos. Voy a coger la cámara. Bueno, básicamente, estas son las piñitas que en principio las compré para poner ahí, por ahí por el medio. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos este muñequito que el pobre perdió una parte de la bufanda. Pero bueno, lo ponemos colgado por algún lado. Luego tenemos esta casita, que es como para poner una vela dentro. Este arbolito de madera que va conjunto con estas letras de Christmas, también de maderita. Luego, pues aquí encontré que tenemos una vela. No sé dónde salió. Luego estas dos decoraciones también como para colgar por las puertas. Este Papá Noel lo tengo desde hace siglos. Me regaló una bisabuela, bueno, la única bisabuela que conocí. Y nada, como que le tengo mucho cariño, lo ponemos todos los años. Yo no soy nada fan del color rojo, pero es como un rojo oscuro y queda muy bonito en Navidad. Luego tenemos este reno. Y ¿qué más? Esta, por ejemplo, es de Primark, que este año no había nada de este estilo. Y luego esta figurita que es preciosa. Creo que la trajo mi madre de Amsterdam. Y me parece monísima. Y también la guardamos con mucho cariño. Y nada, voy a colocar todo por el salón y ahora les enseño. Bueno chicos, hemos cambiado de localización. Estamos en mi habitación y toca decorarla. Ya he acabado con el salón y donde tengo mis decoraciones de mi habitación es en una de estas cajas. Ya sabéis que son las que utilizo para guardar la ropa. Y es donde guardo básicamente las cuatro cosas que pongo yo por mi habitación en Navidad porque me gusta el espíritu navideño también al despertarme. Así que nada, voy a hacer unas pequeñas modificaciones y yo os voy contando. Pero os enseño básicamente lo que tengo. Es aquí un cojíncito en forma de estrella. Luego este, que me acuerdo que miro la Coca-Cola, pero me parece muy cute. Y le giro eso para que no ponga el logo. Luego tengo este reno. Ya ves que yo soy de decoraciones sencillas. Esto que es para las velitas. Luego tengo este... Uy, esto. Ay, pobre, se lo han pegado. Este Papá Noel. Y... ¿Qué más? Luego esto, que lo monta así, es un arbolito. Y esto que es para colgar la pared. ¿Sabéis? Que me había comprado, ya lo dije en un vídeo, pero me había comprado este arbolillo en el corte inglés de un outlet. Estaba... Creo que costaba como 18 y a mí me salió como 8. Y entonces mi intención es poner este arbolito. Yo seguramente quite estas flores y poner aquí como el arbolito. O no sé. Voy a... Las flores las voy a quitar fijo y poner ahí alguna cosa. Y luego lo que también quería quitar es... Encima de mi cama tengo los dos textos de decoración, pero como que no pega mucho en esta época del año. Así que seguramente los vaya a guardar y ponga algo de esto. Creo que igual ahí arriba voy a poner el calendario de Rituals, que obviamente no lo tiré después de hacer el vídeo. Que si no lo habéis visto, debéis hacerlo. Y queda bastante mono para decorar. Así que a ver qué invento. Bueno, yo creo que después de hacer 7 millones y medio de pruebas, os voy a enseñar un poco cómo queda. Me falta comprar algunas cositas porque veo alguna zona un poco sosa. Así que ahora se la enseño. Pero bueno, con lo que tengo yo creo que me ha quedado bastante mono. Vale, esto es una visión global de lo que hay en mi habitación. Os voy explicando. Bueno, básicamente ese muñequito siempre lo pongo ahí porque me parece que queda muy mono. Al final he conseguido guardar los textos ahí dentro. Bueno, se transparenta un poco. Así que genial, me quedan protegidos para cuando los vuelva a sacar. En la cama, como habéis visto, he puesto tanto el cojín con la estrellita como el reno, que me parece que queda muy mono. Y lo que me chirría es esta zona. La veo sosa, me falta algo. O sea, no sé lo qué, pero bueno, he probado la caja. Antes estaba ahí. La he puesto debajo del árbol. No sé. Aquí hay algo que me chirría. Pero bueno, el arbolito mi intención era ponerlo allí, pero quedaba como muy enorme en esta bandeja. Y no sé, me pareció que queda mejor aquí porque esto es plateado y esto también. Y allí hay más tonos dorados. Así que nada, por ahora tenemos esta aquí. La cama, esas cositas. Las flores que tenía ahí las he puesto aquí porque me da un poco de rabia guardarlas por si se estropean. Así que nada, mientras se quedan ahí en esta época del año. En mi tocador no tengo nada. Y esta es la siguiente área que he medio decorado. He puesto ahí atrás el calendario de rituales que me parece que queda muy mono porque sin él queda como un poco diminuto este. Nada, he colocado mi arbolito de madera que tiene así las bolitas doradas. Aquí le falta una. Este libro que normalmente lo tenía ahí lo he puesto aquí para auparlo un poco, que queda más mono. Estas son las velitas que venían en el calendario. Creo que hay alguna más. Luego el portabelas lo he puesto en esta que normalmente estaba por aquí. Y luego este corazoncito de piñase así como nevado normalmente lo ponía aquí. ¿Qué pasa? Que este año está mi querido título universitario. Así que nada, lo he puesto ahí, lo he pegado con fixo y lo he tapado con el bolso. Y me parece que me ha quedado todo bastante bien. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así podéis darle like. Si comentáis me hacéis la mujer más feliz del mundo. No olvidéis seguirme en mis redes sociales y suscribiros al canal. Y no tengo nada más que decir. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!